La artemisa está ahora de moda. Hay varios tipos de artemisa. Está la vulgaris, está la anua o artemisa dulce, que es la que veremos hoy, que es la asiática. Tenemos también la hierba santa, ajenjo o artemisa amarga. Y todas ellas componen, bueno, todas ellas comparten algunas propiedades. En la medicina china y en la ayurveda resulta que se usa desde hace siglos, incluso en la acupuntura y en la moxibustión. De hecho, este tipo de puro de moxa está hecho de artemisa. No sé si lo veréis aquí. Esta planta tiene muchísimos beneficios. Es por eso que te recomiendo que veas este vídeo hasta el final porque vamos a preparar muchas cosas con ella. Una tintura, tres tipos de tizana diferentes y un emplasto para que elijas el método que te resulta mejor para ti según tus necesidades. Y al final también hablaremos de cómo es considerada la artemisa según la medicina tradicional china y según el ayurveda, a qué doshas beneficia más, etcétera. Habrás visto muchos vídeos sobre la artemisa seguramente, pero ninguno haciendo referencia a los usos de estas medicinas tradicionales y ancestrales ni a tantas maneras de prepararla. Así que empecemos. Pues les presento a una de mis plantas de artemisa anua. Ya está florecida y vamos a utilizar sus hojas y flores. Lo ideal para el momento de recolección de cualquier planta es elegir un día soleado que no sea húmedo para así evitar provocarle enfermedades a la planta. La artemisa florece a principios de otoño y ahora los días están un poco lluviosos, pero no quiero esperar más tiempo para recolectarla porque ya está perfecta. La artemisa hasta que no tiene su floración no dispone de todas las propiedades. Cuando la planta ya es madura es cuando es interesante utilizarla y no antes. Si no tienes la planta puedes comprar la artemisa anua ya seca, pero ustedes saben que yo prefiero siempre tener mis propias plantas, cultivarlas, cuidarlas y tener esa relación con ellas. Yo las mimo y ellas cuidan de mí y de mi familia cuando lo necesitamos. Mucha gente toma infusión de artemisa, pero luego les cuento algo importante sobre las infusiones con ella. Con esta cantidad creo que habrá suficiente para hacer todo lo que vamos a ver hoy. Antes de empezar a hacer los diferentes preparados vamos a ver cinco puntos a tener en cuenta a la hora de preparar la planta entera para su uso. La planta recién recolectada es más potente. Esto es así porque la planta pierde importantes propiedades cuando se seca. Tanto si es fresca como si está seca, a la hora de tomarla no debe hervirse nunca porque pierde parte de sus beneficios. El alcohol y la grasa ayudan en la extracción de sus principios activos y la dosis y duración de las tomas son muy importantes porque la artemisa puede resultar tóxica si nos pasamos de dosis. Teniendo estos puntos en claro vamos con la tintura. Una tintura es la maceración de una planta en alcohol normalmente diluido o en algunos casos puro. Las proporciones de la preparación en general para cualquier tintura son de una parte de planta por cinco partes de alcohol. Esto es si la planta está seca. Una tintura sirve para poder aislar los activos que son solubles en alcohol y además también nos permite conservar la planta muchísimo más tiempo. Como se utiliza en gotitas es muy práctico pero no debemos usarla a la ligera porque una gota de tintura tiene muchísimos principios activos de la planta. No es como tomar una infusión por ejemplo, es mucho más potente. Vamos a usar la tintura para tomar micro dosis. Tener tinturas en el botiquín natural de casa para mí es fundamental. Son las medicinas de la naturaleza y pues te permite tenerlas disponibles todo el año aunque no sea la temporada de esa planta. Además sirve para llevarla de viaje por ejemplo. La artemisa anua se lleva utilizando durante años para la malaria y otras enfermedades que provoquen fiebres muy altas. Entonces tener una tintura en casa de esta planta sería muy interesante o para llevarla de viaje. La artemisa es antiparasitaria, antibacteriana, analgésica, anticonvulsiva, antiséptica, emoliente, antiinflamatoria, calmante, tónica, estimulante y aperitiva. Así que la tintura ayudará en todos estos aspectos. Las partes que utilizaremos para realizarla son las partes aéreas, es decir sus hojitas y flores incluidas porque son las que tienen un mayor contenido en artemicinina o como se conoce en la medicina china el Qing Heiou Shu. En realidad una tintura siendo estrictas en el vocabulario se realiza con planta seca y alcohol para consumo humano. También se le puede añadir agua destilada para rebajar la graduación del alcohol. Así que realmente en lo que vamos a preparar ahora va a ser no va a ser en sí una tintura sino un alcohol urato que se realiza a través de la planta fresca y no seca. Seca sería la tintura fresca sería lo que vamos a preparar ahora. Es muy sencillo vamos a necesitar un frasco de cristal o vidrio bien limpio, alcohol de consumo humano, es decir por favor no utilices alcohol de farmacia para esto ya que no se puede consumir y haremos esta tintura o alcohol urato para tomarlo internamente. Puedes usar vodka, orujo, grapa, aguardiente de caña puro. Yo voy a utilizar orujo ecológico artesanal que lo compré a un chico que lo realiza aquí en la isla. Lo ideal en este caso utilizar alcohol que sea de alta graduación pero no siempre es sencillo conseguirlo. El mío aproximadamente debe rondar los 70 grados si llega seguramente es menor pero igual nos sirve. Hay que llenar el frasco con la artemisa que hemos recolectado dando un poco de espacio para recubrirlo con el alcohol. Si tienes la planta seca debes tener en cuenta que la planta termina absorbiendo el alcohol para rehidratarse así que ocupará mucho más volumen por lo tanto tienes que dar un buen espacio para que tenga sitio para crecer. En caso de tener la planta seca deja un 30% del frasco libre para rellenarlo luego con el alcohol. Bien, rellenaremos de alcohol hasta cubrir toda la planta. No puede quedar ninguna parte fuera. Presionamos un poquito para sacar el aire. No es necesario presionar mucho y listo cerramos. Importante etiquetar con la fecha, lugar de recolección si quieres y nombre de la planta que luego es muy fácil olvidarnos de qué tintura se trata sobre todo si estás haciendo varias. Vas a colocarlo en un lugar oscuro y seco sin mucha humedad y si quieres puedes envolver el frasquito para impedir totalmente el acceso de la luz. A mí me gusta mucho envolverlo con algún mensajito que pueda, no sé, de alguna manera impregnar la tintura, una intención. Hay que agitar el frasco en lo posible todos los días para favorecer la liberación de los principios activos. Después de 15 días en realidad la tintura ya estaría lista para colar pero puedes dejarla macerar por unos 28 días, un ciclo lunar prácticamente. Después de este tiempo colaremos la tintura y la añadiremos en un frasco de color caramelo o color oscuro para preservarlo de la luz y de preferencia con cuentagotas para realizar las tomas. También le añadiremos la etiqueta con el contenido del frasco, tintura de artemisa anua, fecha de caducidad, aproximadamente dura unos dos años y el tipo de alcohol que hemos usado. Es muy importante que sepas que la tintura así pura de esta planta es más bien tóxica, con lo cual hay que hacer una dilución posterior para tomarla en microdosis. Para poder hacer la microdosis de artemisa anua vamos a usar 30 gotas de la tintura que hemos preparado en un frasquito de 20 mililitros y luego lo completamos con el vehículo. ¿Y qué es el vehículo? Para las microdosis es una parte de alcohol y tres partes de agua, por lo tanto añado una parte del orujo casero que tengo y tres partes de agua potable y le añado al frasquito. Este sería el frasco de toma. ¿Cómo tomar las microdosis? Para usarla como antiparasitaria, dos gotas en la punta de la lengua seis veces por día durante cinco o siete días. Hay que descansar 15 días y repetir la toma de los primeros días durante cinco o siete días más para tratar los parásitos que podrían haber eclosionado en ese período. Para cualquier otro propósito, dos gotitas en la punta de la lengua seis veces por día la primera semana y después dos gotas cuatro veces por día, por lo menos durante tres semanas. Por favor consulta con tu médico antes de tomar cualquier planta medicinal. Tizana. Es posible que no sepas que una tizana puede tener tres formas distintas de preparación. Una es la infusión que se realiza hirviendo el agua y añadiendo luego las plantas. La otra es la maceración que es dejar reposar la planta en un líquido durante unas horas a temperatura ambiente. Y la tercera es la decocción que sería para hervir partes de la planta que son un poco más duras. Se hierve durante varios minutos y luego dejarla macerar un poco. Normalmente hasta que el líquido esté tibio. Vamos a ver estas tres formas de hacer una tizana con artemisa. Y creo que esto no lo vas a ver en ningún otro canal, así que me ayudaría muchísimo si te suscribes. Primero vamos a preparar la infusión para una persona. Se puede hacer con la planta seca o con la planta fresca. Yo siempre procuro que sea fresca porque se conserva mejor así todas sus propiedades y la energía vital de la plantita pues como que está más disponible. Pero ambas opciones son buenas y válidas. ¿Qué cantidad de planta debemos ponerle a la infusión? Bueno, cuando estudiaba naturopatía me enseñaron que la mejor manera para conseguir tu dosis, la tuya propia, la ideal a la hora de usar la planta, es usando dos tipos de medidas. Un pizco y un puñado. De hecho, hay muchos naturópatas que emplean este método. Si no recuerdo mal, creo que esto viene de Hipócrates. Lo digo de memoria porque hace mucho que estudié naturopatía y ya no recuerdo bien el origen de este truco. El caso es que usando nuestras medidas propias corporales es como mejor podemos conseguir la cantidad que nos viene bien a nosotros. En este caso, para la planta secada de Artemisa usaremos la medida de un pizco, que suele equivaler a una cucharada aproximadamente. Lo digo para quien le guste ser un poco más específico y concreto con las cantidades. Si tienes la planta fresca, como en mi caso, vamos a tomar una ramita que sea del tamaño de la palma de tu mano. Si la rama se queda corta, pues añadimos un poco más hasta completar la medida de la palma de la mano. El primer paso es poner a calentar una taza de agua y dejarlo al fuego hasta el punto de ebullición. Cuando veas que aparecen las primeras burbujitas, apagas el fuego y entonces introduces la Artemisa, ya sea seca o fresca. Déjala reposar durante unos 10 minutos. Recuerda tener el fuego apagado. Es mejor dejarlo tapado. Después de este tiempo ya puedes colarla para tomarla. Dos consejos importantes para la infusión. La Artemisa es muy amarga. Tiene este sabor tan amargo debido a la cantidad de taninos que contiene. Sus principios activos hacen que tenga ese amargor. Si no te gusta nada como sabe al natural, puedes añadir una cucharadita de miel o un poco de stevia. Pero un tip importante, la miel es mejor añadirla cuando el agua no esté hirviendo. Tiene que estar ya un poco más templada porque si no la miel se vuelve tóxica si se calienta demasiado. El segundo consejo es que no esperes mucho para tomar la infusión porque los taninos se descomponen rápidamente cuando entran en contacto con el aire. Así que procura tomar rápidamente la infusión. Si quieres esperar a que se enfríe un poco para tomarla, obviamente, te recomiendo que la mantengas tapada para evitar que entre en contacto con el aire. La segunda forma de preparar la tizana de Artemisa es en maceración. La maceraremos en agua del tiempo. Realmente esta sería la mejor manera de tomar esta planta sin calentarla. ¿Por qué? Bueno, como te decía, la Artemisa es rica en taninos y los taninos necesitan calor para despegarse. ¿Qué pasa con esto? Bueno, resulta que si tienes gastritis o problemas de estómago, los taninos no son muy recomendables. Es verdad que los taninos tienen propiedades antiinflamatorias y actúan muy bien sobre los tejidos inflamados, pero no se recomienda si tienes el estómago delicado, sensible, con alguna enfermedad o problema. El calor hace que los taninos se desprendan de la planta, por así decirlo, y se traspasen al agua que te estás tomando. Estará cargada de taninos. Todos los componentes de la Artemisa anua en realidad son solubles en agua que esté a temperatura ambiente y muy solubles en grasa, como puede ser, por ejemplo, la leche entera o también solubles en alcohol. Si hacemos una maceración en frío con el agua del tiempo, estaremos obteniendo los otros múltiples beneficios de la Artemisa sin estar tomando los taninos. Otro problema fundamental de los taninos es que en dosis altas o si las tomas durante mucho tiempo, las plantas que son ricas en taninos como la Artemisa pueden llegar a impedir la absorción de algunos minerales como calcio, el hierro y también algunas vitaminas que necesitamos. ¿Y cuánto es tomarla por mucho tiempo? Pues aconseja no hacerlo durante más de un mes seguido. Volviendo a cómo preparar la maceración, es muy sencillito, solo hace falta un vaso de agua del tiempo y añadir la misma cantidad que vimos para la infusión de la planta. Si es seca un pisco y si es fresca, pues una rama del tamaño de la palma de la mano. Lo tapamos y procuramos dejarlo en una zona donde no le dé el sol directo o lejos de alguna fuente de calor. Puedes ponerla en un armario o de la cocina. El tiempo ideal de maceración es de 12 horas. Si estamos usando las partes más blanditas de la planta, es decir, sus hojas y flores. Consejo importante, procura no dejar la maceración olvidada. El máximo tiempo saludable para la maceración son 24 horas. Si nos pasamos de este tiempo, la tizana podría ser un buen caldo de cultivo para bacterias que no nos interesa en absoluto nuestro cuerpo. Pasadas las 12 horas, retiras la planta y bebes el agua. Esta no es amarga como la infusión, ya que los taninos se quedan en la plantita. Para los que son más valientes y se atreven con el sabor amargo de la artemisa, lo que yo hago personalmente no es infusión ni maceración, es comerme un par de hojas directamente de la planta sin macerar, sin infusionar, sin nada. Me eliminan las migrañas en menos de 30 minutos, solo con una o dos hojitas crudas recién recolectadas. Y la tercera forma de preparar la tizana de artemisa es en decocción. Las decocciones son para las partes más duras de la planta, así que lo que se utiliza en este caso sería la raíz y no las hojas o las flores. La raíz de la artemisa es lo que debemos utilizar si estamos buscando estimular el apetito y eliminar la desgana a la hora de comer. Por el momento tengo tan solo dos plantas de artemisa y sacar su raíz significaría matar a la planta. Así que si te interesa prepararla de cocción solamente necesitas una raíz de artemisa y una taza de agua. Pon a cocer el agua y cuando veas que hierve baja el fuego y añade un pedazo de raíz de artemisa. Deja que cueza la raíz durante al menos 10 minutos. Hacer la parte más durita pues necesita más tiempo de cocción que por ejemplo las hojas o las flores. Cuando ya haya pasado los 10 minutos, incluso puedes ponerlo 15-15 minutos de cocción, apagas el fuego y tapas la olla o el caldero para que no se evapore mucho. Hay que esperar hasta que esté tibia el agua y entonces ya podrás verter el contenido en una taza. Si quieres puedes añadir un poco de miel o panela y disfrutar de tu agua de raíz de artemisa que te va a servir para que tengas mucho mejor apetito. Se puede repetir esta decocción hasta tres veces al día. Vamos a ver ahora cómo usar la artemisa externamente en un emplasto. Vamos a utilizar el emplasto o cataplasma cuando necesitemos calmar el dolor, especialmente para los que son producidos por la menstruación o cuando se tiene algún tipo de inflamación. También puedes usar el emplasto sobre magulladuras, en las piernas, brazos, etcétera. Lo que vamos a necesitar es un puñado de hojas frescas, preferentemente de artemisa, y una taza de agua. El primer paso es hervir el agua. Una vez que ha hervido, ponemos las hojas para que traspasen al agua todos sus principios activos calmantes. Aquí no haremos como con la infusión, no apagues el fuego y deja que hierva las hojas durante unos tres minutitos. Haremos esto para que se reblandezca y se pueda manipular mejor para sacarle más provecho a nuestra cataplasma. Ahora ya han pasado tres minutos. Lo retiramos del fuego y escurrimos el agua. Yo reservo este agua para regar las plantas una vez ya esté fría. No la tiro. Ahora es momento de machacar las hojas con cuidado, porque están calientes. A mí me gusta usar un mortero, pero también puedes usar una batidora. En lo personal, creo que para tan poco producto se va a perder mucha hoja y en la batidora se puede quedar bastante residuo de la planta y así que prefiero usar el mortero. Se desperdicia menos. Tarda un poco más, pero merece la pena. Una vez estén machacadas, las ponemos sobre una gasa para aplicarla sobre la zona donde tenemos el dolor y la dejamos actuar unos 30 minutos. Procura relajarte durante ese tiempo. Puedes poner el emplasto con la artemisa templada o fría, dependiendo. El calor recuerda que se aplica generalmente para los dolores crónicos, para permitir que haya una curación más rápida. Por ejemplo, aplicar el emplasto con la artemisa templadita para los dolores menstruales y el otro caso es que podemos esperar a que se enfríe para ponérnosla si hay una nueva inflamación, un golpe, etcétera. Incluso ponerla en la nevera antes. En estos casos, cuando el golpe es reciente, el frío puede ayudar para reducir el flujo sanguíneo de esa zona y evitar que se produzca una mayor inflamación. Les dije también que quería contarles las cualidades de la artemisa según la medicina china o en la ayurveda también. Pero antes quiero que tengas en cuenta las contraindicaciones. Que sea natural no es sinónimo de inocuo, es decir, puede tener contraindicaciones. En el caso de la artemisa anua no se recomienda su consumo en mujeres embarazadas o en períodos de lactancia. No se recomienda tampoco en personas que estén con ciertos tratamientos médicos porque sus componentes podrían interactuar de manera desfavorable. Así que si ya estás tomando algún tipo de medicación es preferible consultar al médico antes de ingerir la artemisa o incluso cualquier otra planta medicinal. Importante también recordarte que en dosis elevadas, como ya vimos, el consumo de artemisa puede ser tóxico. Otra cosa a tener en cuenta por si quieres cultivarla, también para empezar a tomarla, es que sepas que el polen de esta planta puede ocasionar alergias en algunas personas. Bien, la artemisa según el ayurveda es una planta que se utiliza para aportar calor a la parte interior del abdomen y fortalecer el útero. Se usa para regular la menstruación y también aliviar los calambres que puede haber con la regla, dolores de cabeza, etcétera. También en el vademekum ayurvédico la consideran una planta buena para la esterilidad, la ciática, la histeria, depresión, agotamiento mental, insomnio, incluso infecciones por hongos y un largo etcétera. Según el ayurveda abre y purifica los canales, es decir, mejora el sistema nervioso y circulatorio y alivia el dolor. Una combinación ayurvédica para activar la menstruación cuando está bloqueada por tensión nerviosa es hacer una infusión con artemisa, jengibre y menta poleo, una pizca de cada. A modo de emplasto, una ayurveda se emplea para la piel que está con hongos. Si tienes pita elevado o alguna infección en el útero o alguna inflamación muy muy bestia, el ayurveda recomienda tener precaución con la artemisa. Es una planta que rebaja mucho a vata y a kafa y en la parte digamos más mística de la ayurveda conecta los chakras primero y sexto y también al segundo y tercero. Se le considera una planta lunar que ayuda a la transmutación y a la percepción. Desde la antigüedad ya se empleaba para ritos matriarcales y de fertilidad. Según la medicina tradicional china hay muchas cosas que comparte con el ayurveda como siempre pero se le considera a la artemisa como una planta que drena la humedad. La utilizan para eliminar el calor humedad que hay en el hígado y vesícula. Ojo que estamos hablando no de los órganos en sí sino de la bioenergía circulante. En algunos textos viene que la artemisa tiene una peculiaridad añadida y es que tiene una acción de mensajera, concretamente hacia el meridiano Suhueying que sería el meridiano del hígado. Teniendo esto en cuenta según la medicina china actúa para la eliminación de flemas, hinchazones, inflamaciones, irritación incluso mental, ira, problemas relacionados con el hígado como ictericia y para este último último caso suelen mezclarla con gardenia y ruibarbo. Externamente se utiliza para la moxibustión como ya vimos antes y la acupuntura. Tienes un vídeo mío por cierto donde te cuento un poquito más sobre la sobre la moxibustión. Bien espero que toda esta información te haya sido útil y no olvides por favor suscribirte para ayudarme a seguir creando contenido de este tipo y darle también un me gusta a este vídeo. Yo me quedo por aquí voy a utilizar mi moxa de artemisa y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!